El futuro inmediato del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano quedó atrás en la fila, pero ya se definieron las cosas. Lo sabemos, Xochitl Galvez primero, Claudia Sheinbaum después. ¿Y Movimiento Ciudadano? ¿A dónde nos conduce esta ruta del proceso electoral 2024? Por lo pronto, el día de hoy la solución naranja la propone Clemente Castañeda. El senador de la República presenta un informe en el que convoca a toda la clase política local y anuncia que quiere ser gobernador de Jalisco. No basta con manifestarlo porque dentro de Movimiento Ciudadano hay una doble rutina. Por un lado, el conflicto y la división interna, Dante Delgado, Enrique Alfaro. Y por otro, no solamente es Clemente, hay otros aspirantes a la gubernatura. Junto con él, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora y habría que mencionar también a Alberto Esquer, secretario de Asistencia Social. Y tengo que decirles, Verónica Delgadillo, la senadora. Y así pueden irse sumando quienes no han sacado el rostro para pedir una oportunidad. Clemente Castañeda evidentemente cuenta con el respaldo del gobernador Enrique Alfaro, que estuvo presente en el informe del día de hoy. ¿Cuál es la solución? La solución se ve difícil. Por lo pronto, el partido Movimiento Ciudadano tiene que tomar una determinación. ¿Siguen con el gobernador o acompañan a Dante Delgado? Quien, por cierto, no estuvo presente en el evento del día de hoy. Sin embargo, sigue siendo también un compañero de bancada en el Senado de la República de Clemente Castañeda. La situación no es sencilla. Entre los altos perfiles que están compitiendo en Movimiento Ciudadano, también hay personajes que tienen una determinación que no han manifestado. La ruta se ve con bastantes vueltas y curvas. Por lo pronto, Movimiento Ciudadano tiene ahora el escenario para sí. ¿Qué harán en la ruta 2024 del país y de Jalisco? Esa es la pregunta y la respuesta la estaremos esperando. ¡Gracias!